Madrid, 9 de septiembre de 1985. Plaza de la República Argentina. Un coche bomba explosión al paso de un furgón de la Guardia Civil. En aquel atentado participó la etarra Inés del Río, actualmente en prisión por cometer 24 asesinatos. Inés del Río se creyó contra el gobierno español por aplicarle la doctrina Parot. Han pasado 28 años de calendario, pero no para las víctimas. Es un cóctel un tanto agridulce, o sea, agridulce para la víctima, en el sentido de que, bueno, estamos viendo que han pasado muchos años y que parece que está olvidado, aunque para las víctimas lo recordamos día a día. Municipio valenciano de Alcácer, 13 de noviembre de 1992. Tres niñas de entre 14 y 15 años, Miriam, Toñi y Desiré, fueron víctimas de secuestro, violación, tortura y asesinato. A Miguel Ricard, único condenado que cumple prisión, se le aplicó la doctrina Parot. Su derogación le podría poner en la calle. Y me gustaría que algún día, Anglés estuviera también en el banquillo. Yo creo que no, yo creo que se está vivo. Y me gustaría que lo cogieran. Que lo cogieran, yo lo siento así, que lo cogieran y que se hiciera justicia con él, como se está haciendo con Ricard. Dolor. Para estas familias supondría dolor. Y tener que poder ver un día por la calle a esta persona. Son víctimas del terror. Violaciones, atentados terroristas, asesinatos. Víctimas que han contado con el respaldo de la defensora del pueblo y de las respectivas fundaciones y asociaciones que hicieron saber al Comisario Europeo de Derechos Humanos, Lils Mütnigts, y por extensión a la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, su preocupación por la posibilidad de derogar la doctrina Parot y que hasta 77 criminales se puedan beneficiar de su abolición. He remitido una carta al Comisario de Derechos Humanos explicándole estas circunstancias y diciéndole que desde mi punto de vista y como defensora de los derechos humanos no hay contradicción entre la defensa de esos derechos y que personas que han cometido estos atentados que han causado tanto dolor y tanto daño cumplan la pena en las condiciones en que se cumplen las penas en los países donde hay democracia, donde hay justicia y donde hay posibilidad de defenderse. Lo que siempre hemos reclamado las víctimas del terrorismo es justicia, que las víctimas siempre hemos estado al lado de la justicia, alejadas de la venganza y de la revancha y con ese espíritu acudíamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos apelando una vez más a la justicia y apelando una vez más que los 17 magistrados se pusieran del lado de las víctimas y no de la impunidad de los verdugos. La doctrina Parot es el nombre con el que se conoce la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en febrero de 2006 en la que aprovechando la resolución de un recurso presentado por el Etarra a Agui Pagot, condenado a casi 4.800 años de cárcel, se modificó el mecanismo para la aplicación de las redenciones de las penas. El Supremo decidió entonces que las rebajas se aplicasen sobre cada pena individual y no sobre el cómputo total. La doctrina Parot fue un antídoto contra la situación de alarma social creada ante la puesta en libertad de asesinos que, condenados a miles de años por los crímenes cometidos, salían a la calle al cabo de 18 años de prisión gracias a la redención global de penas. El gobierno español presentó en octubre el recurso contra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de julio de 2012. Esta recogía que el gobierno español conculcó y conculca el artículo quinto, derecho a la libertad y la seguridad, y el séptimo, no hay pena sin ley, de la Convención Europea de Derechos Humanos, obligando al Estado español a liberar e indemnizar a la demandante, la etarra Inés del Río. La estrategia de la defensa que ha llevado en nombre del Estado español, del gobierno de España, en definitiva de España, la Abogacía General del Estado, por cierto, lo ha hecho magníficamente, ha sido el recoger el espíritu, defender el espíritu de la doctrina Parot, que yo resumiría en lo que han dicho ellos. No es lo mismo un asesinato, con ser tremendo, que 132. No puede tener la misma condena una persona que ha cometido 132 asesinatos o 132 delitos, que una persona que ha cometido uno. El recurso fue aceptado por la Gran Sala, hecho sorprendente si nos atenemos a las estadísticas que reflejan la escasa predisposición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a permitir a trámite recurso alguno, solo un 5%. Ahora, es muy importante también la opinión del nacional español, es decir, en este caso el magistrado López Guerra, magistrado del Tribunal, que estuvo en el Tribunal de Primera Instancia y está ahora en la Gran Sala. Luis López Guerra fue secretario de Estado del Ministerio de Justicia en el primer gobierno de Zapatero, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, y como magistrado del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, desde 2008, votó en contra de la doctrina Parot. La sentencia del Tribunal Europeo de 2012 y el recurso presentado por el gobierno español ha devuelto a la actualidad el dolor de las víctimas y familias que durante los últimos 20 años han vivido, sin el foco mediático, la brutal realidad de aquellos años. Ayer y hoy, dolor, y siempre la necesidad de olvidar. La doctrina Parot no solo se aplicó a terroristas, asesinos y violadores perpetraron algunos de los crímenes más execrables, Alcácer no olvida que además del suceso trágico del asesinato de las niñas, el pueblo sufrió otro golpe, el circo mediático que se generó. 21 años después, las familias conviven con la tristeza eterna y sin querer hablar. Alcácer es un pueblo solidario, todo el mundo se volcó con las familias, lo que pasa es que el pueblo quiere olvidar, el pueblo no quiere más espectáculos, el pueblo no quiere seguir a que se haga espectáculo a costa de Alcácer. Las víctimas han tratado de sobrevivir a una realidad para la que no estaban preparadas. Terapias, el refugio de la familia de amigos, ansiolíticos, o abrirse a los demás y comunicar sus experiencias, lo que fuera, para intentar vencer los fantasmas de aquel terror vivido en primera persona. Lo que ocurrió, que sí, que me cambió la vida, pero sobre todo para que otras víctimas no se encierren, se han dado muchos casos de suicidios, ¿sabes? O sea, por quedarse encerrados dentro de las propias víctimas, dentro de guardias civiles, el colectivo que más conozco. La gran sala del Tribunal de Derechos Humanos se tomará su tiempo para decidir si ratifica la sentencia de julio de 2012, en la que se recoge que la doctrina Parot conculca los derechos humanos, o si por el contrario da la razón al gobierno de España. Si nos referimos de nuevo a esa aplicación retroactiva, no a los casos posteriores a 2003, sino a los casos anteriores, conculcaría el derecho al principio de legalidad, es decir, estaría conculcando el derecho que tienen los reos a que no se les apliquen disposiciones desfavorables, penales, que no estaban en vigor en el momento en el que cometieron los hechos. No hay ninguna retroactividad, no hay ninguna legislación aplicable, no es ciertamente un criterio que vaya en contra de los reos en general, sino en estos casos concretos de personas condenadas por múltiples delitos tan graves. Su nombre es Inés del Río Prada. La derogación de la doctrina Parot cuenta con el apoyo, entre otros, del entorno proetarra, que ha respaldado económicamente a Inés del Río, facilitándole para su defensa un bufete de abogados británicos. Una Inés del Río quien en su día también se declaró insolvente cuando fue condenada a indemnizar a sus víctimas. Nuestro camino, repito, será el de convencer y espero que al final la verdad pueda vencer a la mentira que, repito, durante muchos años han intentado inculcar la izquierda a Berchale. Para el futuro, el gobierno español ya trabaja en el nuevo Código Penal, código que contempla la prisión permanente revisable para aquellos crímenes atroces a los que hoy se les aplica la doctrina Parot. Una medida paliativa para combatir la situación de alarma social que sufren sobre todo las víctimas y sus familias. La Inés del Río La Inés del Río